Giotto di Bondone, de la serie Historias de San Francisco, la renuncia a los bienes paternos. Cuenta la leyenda mayor de Bonaventura da Vagnoregio. Francisco lo devolvió todo a su padre, y despojado de sus vestiduras, renunció a los bienes paternos y transitorios, diciendo a su progenitor, de ahora en adelante podré decir con toda verdad, Padre nuestro que estás en los cielos, desde el momento en que Pietro di Bernardone me ha repudiado. En esta escena se plasma el instante en el que Francisco, tras quitarse sus vestiduras y cubierto a medias por el obispo, invoca al Padre Eterno, quizá originariamente pintado en la parte central, arriba, donde aparece solamente una mano. Delante de él, sujeta del brazo al airado Pietro di Bernadone, un personaje de su séquito. Hay dos niños con el traje recogido, quizá para esconder las piedras que van a lanzar contra Francisco, tenido por loco por sus conciudadanos. Figuras y arquitecturas se muestran perfectamente integradas en la compleja escena, dividida en dos bloques. Los edificios articulados crean espacios y juegan con la luz. Los colores, claros y brillantes, poseen valores simbólicos. El traje de Pietro di Bernardone, por ejemplo, es amarillo, símbolo de los bienes mundanos.